Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional. En esta oportunidad estaremos examinando uno de los milagros de Jesús y es cuando alimenta a más de 5.000 personas. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante. Es interesante el contexto para cuando este milagro tiene lugar. Jesús se ha enterado que Juan el Bautista, quien era su primo, ha muerto. Después de que se entera de eso, dice el texto en Mateo 14, verso 13, que se aparta en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió desde las ciudades. Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista, se aparta, pero las personas se enteran que Jesús está en algún lugar por ahí, solo, y se van a buscarlo. Se van a buscarlo para tener una sanidad, seguramente, como lo vemos en el verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es interesante que Jesús se olvida de sus propias preocupaciones y ve a la gente con compasión. Pero, aparte de eso, vemos de ahí en adelante, que alimenta de una manera milagrosa a más de 5.000 personas. Y este pasaje nos muestra algo muy, muy importante. Jesús estaba interesado en hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús también estaba con una actitud de compasión hacia las personas que le seguían. Y vemos también su poder milagroso, creativo, en el momento en que de 5 panes y 2 peces, alimenta a más de 5.000 personas. Entonces, vemos que Jesús tiene compasión de las personas y les provee de sus necesidades básicas, como era el pan, el pescado, que era el alimento esencial para esa zona, el alimento básico. Lo que nos muestra que Jesús es compasivo, que tiene la capacidad de sostener, de sustentar a cuantos confían en Él, pero que también Él, sobre todo, cuando ve multitudes que le siguen, conoce desde en medio de ellas a las personas que le usan con un corazón y una actitud compasiva. También podemos ver en este milagro que prueba la fe de sus discípulos y los lleva a un paso más, y es a que crean en Aquel a quien están siguiendo. Y esto nos anima mucho a nosotros. Jesús tiene la capacidad de proveernos de todo lo necesario. Es más, Él es el pan de vida. Él es el pan enviado del cielo para que nosotros tengamos satisfacción en nuestra vida espiritual. Así que, confiemos en Jesús. Él es Dios. Si creemos en Él, nada nos va a faltar. Y Él tiene la capacidad de proveernos a nosotros como sus discípulos, en el momento en que emprendamos nuestro caminar con Él. Recordemos, estamos en las manos del Maestro, del Buen Maestro, y ese Maestro es Jesús de Nazaret, el resucitado después del tercer día en el sepulcro. Así que, confiemos en Él. Permitamos que nos lleve a ese crecimiento de fe que necesitamos al momento en que Él nos desafía a seguirle. Recuerda, Jesús es Dios y estos milagros lo comprueban. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.